Voy a Jalisco, Kevin Esqueda, me va a dar un adelanto, mi querido Kevin, de este nuevo modus operandi en la capital de Jalisco, un asalto en la parada del transporte público. Vamos a ver primero las imágenes, mi querido Kevin Esqueda, si te parece bien. Son imágenes donde usted va a observar a estas personas que están en círculos preparando el robo, Kevin. Efectivamente, Nacho, ya estamos viendo las imágenes, este nuevo modus operandi que surge aquí en Guadalajara, Jalisco, como lo comentas. ¿Qué es lo que sucede? Atrás de mí exactamente se encuentra esta parada de camión donde se encontraba la pareja. Está ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, al cruce con la calle Mojoneras. Estaba la pareja Nacho sentada tranquilamente en esta parada de camión esperando el transporte público. Alrededor de ellos se encontraban estos cuatro sujetos que aparentaban también estar esperando el transporte público. Sin embargo, tres muy cautelosamente se les acercan, se alcanzan a distinguir dos de ellos con arma de fuego. Y es cuando comienza a robarles sus pertenencias. Con total tranquilidad, Nacho, incluso se ve cómo le sacan el dinero de la cartera, le sacan los celulares y después se escapan con rumbo desconocido. Pero más adelante, Nacho, vamos a platicarles si ya identificaron a estos cuatro sujetos que aquí en esta parada de camión cometieron este azar. Regreso contigo en minutos. Tú estás en el lugar de la nota ahí en Guadalajara, Jalisco, y te lo agradezco mucho. Más adelante Kevin Esqueda estará con nosotros en DPC.